Carnal, no tienes esa rola pero sin que llores, es que la quiero escuchar Lo más cagado es que sí existe la versión sin llorar A lo mejor yo no todo es perfecto, pero... Güey, yo no quería grabarla Porque de por sí ya me daba pena que la gente me ubicara como el niño que lloró en la voz Kids, güey Tenía 11 años, era como... ¡No! ¡Déjenme! Pero ya ven a los tíos cagapalo que se creen chistosos Eh, mijo, grábala, que te quiero escuchar sin llorar Y ya, entre toda la familia con la carrilla me hicieron grabarla y me motivaron a hacerlo Qué bueno que la grabé porque es un recuerdo muy, muy bonito que me queda Y ahí está la versión sin llorar del cabrón que lloró en la voz Kids ¡Woo!